Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque como un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos. Y morir por defenderlos. No se puede besar un ideal, ni tocarlo o cazarlo. Los ideales no sacan, no sufren y tampoco aman. Nosotros no tenemos crisis. Tenemos alma, tenemos corazón. ¡Presten atención! Contra el sistema, contra la política. Si la sociedad esclaviza, quizás debas preguntarte quién te pisa. Guerreros, colguen sus sombreros en la percha. Somos prisioneros en un mundo de derechas. Lancen vuestras flechas, echas manifestación. Con cada canción abre una brecha y fuerza a la revolución. El consumismo teme por su vida desde que hay crisis. Pero ver los centros comerciales llenos es difícil. Imbécil, imbécil, está muy claro que esto es psicológico. No es un tópico, puede salvar cualquier obstáculo. El paro sube como la necesidad de un título. Te piden bachiller, hasta para rascarte el culo. La boca seca criticando la hipoteca. Y ahora lloras porque pides en el banco y no te presta. Todo se resume a lo mismo. ¡Dinero! Intento sobrevivir, pero no, no puedo. Tempo duro, es imposible hacer los planes del futuro. Lanzo una moneda al aire, a pechuga es lo que sale. Guerrería y salta al muro. Solo con tus brazos males, demuestra que soy maduro. Dominando vuestros males, todo sube. ¿Cómo? Todos los años y los suelos no se mueven. ¡Toma! Regalo de cumpleaños. Somos corderos en la viña del Señor. Sabemos que el final es muerte, pero el camino es peor. El Vaticano es precioso, maravilloso. A su lado somos todos indigentes, piojosos. Escavando su foso, pijos convertidos en morosos. Moros, atando las vallas con el miedo como rostro. Te hago la compra con tres monedas, soy un mago. Tienes que serlo sin afecta, suspensión de pavos. Laco, mira en la mesa mientras vemos el telediario. Y cuenta asesinatos que suceden en mi barrio. Estamos perdiendo el foco a causa del estrés diario. Pero sonríe, que va el gobierno, signo de malfario. Hip Hop. Esto es rap, esto es ría. Para que mandes en tu vida, intenta dominar la tela roda. Si te descuidas, somos puros. Somos los puros amos. Sonríe cuando sonríe, busca el fallo. Por cuidar los tuyos, lanza chismas como un rayo. Pruda vida dura, en su sistema corrupto. Adultos, niños, se nos trata como bultos. Un tuerfolio con mis ideales. Mientras que los mandatarios, lloran tratos ilegales. Sais de religión, borrando ideas morales. Sin dinero en mi cartera, tus recursos te que valen. Compra una vivienda, no salgas y ahorra donde tú ganas un euro. Este estado se forja. Hombre duro resista, que no cesen la lucha. Sé que llegan los mensajes, pero dicen que no escuchan. La ministra en tu despacho se gasta once millones. Frenan la venta de pisos, pero no la de mansiones. Son ideas bachas que inculcan en mileuristas. Porque somos mayoría de este sistema esclavista. Antes morir de pie, que vivir arrodillado yo. Mi llanto se ha cansado. Dime de qué sirve lo que al estado le da. ¿De qué? Mi llanto se ha cansado. Antes morir de pie, que vivir arrodillado yo. Mi llanto se ha cansado. Dime de qué sirve lo que al estado le da. Yo mi llanto se ha cansado. Harto de andar y ver. Que todo sigue igual que ayer. Año 2000 y nada ha cambiado. Siguiendo delincuentes, palabras contra el estado. Interés de la rima callejera. Desde Santomera. Murcia, Nueva Azuela. Divagando. 2009. Ñaño. Pasi. Charlie. TRK. Piso Frank. Piso Fallo. Gente real. Mélicio Ami. Mélicio Ami. T Regalo. Mélicio Ami. Mélicio Ami. Gracias por ver el video.